Es un gran orgullo para el Estado de México el que por primera vez en la historia de la universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, sea reconocida como la mejor universidad pública estatal de todo el país. Es un gran orgullo para el Estado de México, un mérito sin duda de toda la comunidad universitaria y en especial, y lo quiero mencionar así, del extraordinario trabajo que ha hecho el señor rector Carlos Barrera. Muchas felicidades a toda la comunidad universitaria. Hoy nos da mucho gusto acompañar a nuestra máxima casa de estudios en la inauguración de este edificio, este nuevo edificio para impulsar las artes escénicas en nuestro Estado. Acabamos de entrar a conocer este centro, además de los espacios que tiene, pues estamos seguros que será un espacio para seguir promoviendo el arte, la cultura, y las tradiciones de nuestro querido Estado de México. Nos da mucho gusto que también lo podamos acompañar en la entrega de estos nuevos autobuses para el sistema de potrobús de esta universidad. Los primeros cuatro con gas y tecnología Euro 5 para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Tan solo en este año, la UAM y el COMESIT han colaborado en la instalación del Centro de Innovación Digital de la Facultad de Ciencias y del Laboratorio también de Realidad Virtual y Edición Digital en la Facultad de Arquitectura, dos proyectos que son referentes nacionales en educación y en recursos digitales. En ese mismo espíritu de cooperación con la universidad, anunciamos la apertura de la segunda convocatoria de becas del COMESIT para educación y posgrado, correspondientes al segundo semestre del año 2022 y en la que se estarán otorgando más de 3.800 becas en cinco programas.